Después de hacer su regreso en WrestleMania 33, por supuesto Mattel no iba a perder la oportunidad en sacar merchandising de Jeff Hardy. Es por eso que hoy vamos a ver todos los elites que sacó Mattel del enigma carismático Jeff Hardy hasta el día de hoy. Empezamos con la lista con el Jeff Hardy del pack Epic Moments que viene por supuesto con su hermano Matt Hardy. Este pack está bastante bueno porque representa lo que fue WrestleMania 33 y venía con muchísimos accesorios. Esta es la primera figura que podríamos decir que es oficialmente el primer elite, sacando por supuesto el tan infame Elite Serie 1. Ya que es una figura que no llegó a las tiendas, por lo que esta se convierte oficialmente en la primera figura elite. Muy bien lograda, excelente headsgen como pueden apreciar, los tatuajes en el cuello están muy bien aplicados. Lo que es el traje, por supuesto está basado en WrestleMania 33 y como estaba diciendo, este pack incluye absolutamente todo lo que vimos en esa grandiosa noche. Cuatro escaleras, dos grandes, dos chicas y por supuesto los Raw Tag Team Championships. Excelente la verdad, acá Mattel lo logró de una manera espectacular. Hizo que simplemente compremos este pack muy bien logrado para comprar por fin un elite oficial de Jeff Hardy. Seguimos con los packs dobles porque Mattel todavía no sacó a Jeff Hardy en su línea oficial de elites. Por lo tanto no se entregaron este pack doble de los Hardy Boys exclusivo de la tienda WWE Shop. Como pueden apreciar este pack es muy diferente a cualquier otro porque retoman lo que fue el diseño de las primeras cajas elites que había sacado Mattel por allá en el año 2010 a 2011. La verdad es que es un detalle muy mínimo pero que se agradece un montón porque tranquilamente lo podemos volver a poner este pack con las figuras de los años que acabo de decir. Por lo que se va a ver excelente si tenés una colección Mid on Card. En cuanto a la figura como pueden observar es un atelier muy simple, es igual que el de WrestleMania 23 con la diferencia por supuesto de que el cinturón es de un color azul marino al igual que sus brazos. La verdad es que este traje que usa Jeff en esta figura ya lo replicaron en 3 figuras más, en un elite que vamos a ver más adelante y en su versión básica literalmente está en todos lados. En cuanto a los headscan la verdad es que es idéntico al de WrestleMania 33 por lo que no podemos decir mucho salvo que su empaque está muy bueno. Como digo es una figura muy simple sin embargo si tenés este elite considerate afortunado porque hoy por hoy este pack doble vale más de 100 dólares así que si es bastante difícil de conseguir aunque sea una pieza bastante simple. Saltamos a la serie principal Elite Collection y nos adentramos en la serie 57. En esta ocasión por fin Jeff Hardy hace su debut first time in the line en la serie Elite Collection y podemos ver que es una figura la cual no tiene una camisa ni remera absolutamente nada. Está en cuero cosa que se agradece bastante porque por ahora todas las figuras tenían siempre el mismo atelier. Lo bueno de esta figura es que nos viene como un accesorio una remera que nos dice Reborn by Fate que es básicamente el logo que empezó a usar una vez que ya debutó en Raw, cosa que se agradece para hacer un cambio en cuanto a las figuras anteriores. El headscan al igual que las anteriores que acabamos de revisar es el mismo, los sleeves son diferentes, son de color blanco y por lo menos ahora que está en cuero podemos apreciar los tatuajes de la espalda que la verdad es que Mattel se lució muchísimo. Y considero que es una figura importante en la colección por su diferencia con el resto. La verdad es que la figura es bastante difícil de conseguir hoy por hoy por ser una de las series más viejas porque esta se estrenó en 2017 si no me recuerdo. El precio actualmente es de 80 dólares y de nuevo si conseguís esta figura en caja considerate afortunado. Lamentablemente acá Mattel todavía no estaba usando el TrueFX por lo que sí seguimos teniendo el mismo headscan. No esperen otro cambio porque créanme que ya es la cuarta figura que estamos viendo con el mismo headscan pero por suerte en la siguiente serie lograron cambiar un poco la figura. Saltamos 10 series Elite para por fin recién llegar a la serie Elite 67 y acá tenemos otra figura de Jeff Hardy que por suerte ya empiezan a haber cambios en Mattel. Y como podemos observar nos traen más accesorios y un headscan nuevo. La verdad es que el headscan en cuanto a pintura se ve excelente la verdad 10 de 10. Muy bien logrado, muy expresivo. Por fin tenemos un Jeff Hardy el cual tiene la boca abierta cosa que se agradece un montón. Porque si no todas las figuras de Jeff iban a estar con la cara seria y la verdad no tiene sentido que el Enigma tenga la cara de esa forma. Así que se agradece mucho que haya un cambio de expresión en el rostro. El attire como siempre suele pasar sigue siendo el mismo salvo los brazos. Acá vemos que tienen una mezcla de colores entre azul, negro y blanco. Me gusta muchísimo esta combinación. Y como Mattel en este entonces ya estaba agregando más accesorios nos viene con manos intercambiables y el United States Championship. Recuerden que Jeff logró obtener este título. La verdad sinceramente la figura se ve muy bien. Espero conseguirla en algún momento. Al igual que el resto de figuras esta también es bastante difícil de conseguir por ser un poco antigua. Pero se sigue viendo en algunos lugares a un precio decente. Esta figura de Jeff Hardy es la primera en tener una variante Chase. Que como pueden estar observando cambia no mucho. Pero si lo que es el headscan personalmente no me gusta para nada. El headscan siento que la pintura del rostro al ser la bandera de Estados Unidos hace que no se vea absolutamente el rostro. No se ustedes yo la verdad no veo el rostro veo directamente la bandera. Así que no me gusta para nada. Opaca muchísimo lo que son los ojos y la boca. Realmente lo digo en serio. El azul en los brazos es demasiado fuerte. No me gustó para nada. Pero por supuesto la muestro porque estamos viendo todas las figuras que sacaron de nuestro querido Jeff Hardy. Volvemos a la serie exclusiva. Si nos trae Ringside Collectibles este pack hermosísimo de Broad Hardy Boys. Básicamente estos attires que están usando es cuando Gangrel se une a ellos. Excelente la verdad. Me encanta este attire. Espero conseguir en algún momento estas figuras. Porque de nuevo en el empaque se ven bien. Y en el resto de figuras de Jeff Hardy debe ser hermoso tener esta figura. Por si no sabían esto de alguna forma es un tributo a Jack's Pacific. Porque Jack's Pacific hizo las mismas figuras en la serie Classic Superstars. Versión deluxe por supuesto. Que venía con una escalera pero con los mismos campeonatos. De nuevo excelentes figuras. Me encantan. Un traje simple si los sleeves son de color negro. Es decir los brazos. Los pantalones también completamente negros. Pero lo que llama la atención es el headcan. Por fin usaron uno diferente. Así que se agradecen muchísimo. Y por supuesto vienen con los Tag Team Championships. Excelente la verdad. Remera de tela también. 10 de 10. Acá Mattel lo hizo excelente. Lamentablemente este pack exclusivo es demasiado caro hoy por hoy. Y me arrepiento muchísimo de no haberlo conseguido en su momento. Porque estaba solo 40 dólares. Y ahora mismo rebasa los 100 dólares. Una pena la verdad. Pero bueno. Las cosas de vivir en Latinoamérica gente. Volvemos a la serie principal y nos vamos a la serie Elite 71. En el cual tenemos el Jeff Hardy que es por muchos considerado el mejor Jeff hasta la fecha. Y la verdad es que lo es. Me encanta muchísimo este attire rosado. Los brazos podemos ver que también hay una mezcla de colores entre rosa, negro y blanco. Y queda excelente. El headscan que tiene puesta la figura también con la cara pintada de rosa y algunos lugares en azul. Y las pupilas blancas quedó de maravilla. Muy bien aplicada la pintura. Acá Mattel lo hizo excelente. Y los headscans intercambiables que vienen también son un lujo. Salvo el headscan que está gritando que en mi opinión no me gusta en lo absoluto. Es demasiado feo. La pintura hace que la cabeza sea demasiado grande en mi opinión. Pero el siguiente headscan que está serio es de los mejores. Además se asemeja muchísimo a la noche en la que terminó dejando la WWE. Excelente headscan. Excelente figura en sí. Muy bien los accesorios. Porque también nos vienen manos intercambiables para ponerlo en su clásica pose. Así que sí, yo considero que esta es la mejor figura de Jeff Hardy sin duda alguna. Y lamentablemente al igual que las otras figuras que estábamos viendo. También es demasiado cara. Así que traten de conseguirla suelta porque vale muchísimo la pena. Volvemos a la era attitude en la serie 75. Y podemos ver que Jeff Hardy vuelve a tener este attire tan hermoso. Del año 2003 podríamos decir tranquilamente que es cuando ya se ponía en un brazo la clásica tira que siempre se pone. Y del otro se pintaba todo el brazo. La verdad es que excelente el attire que he usado en esos momentos. Y Mattel logró representarlo de una forma muy bien en esta figura. El headscan creo que es el problema principal de esta. Mucha gente se quejó porque se ve bastante raro. Yo creo que el pelo corto hace que esta figura se vea medio rara. Esta demasiado corto en mi opinión. Pero la verdad es que es una figura excelente. Viene con manos intercambiables. Viene por supuesto con esa tela que viene detrás de su pantalón. Y también obviamente una remera de plástico. Me hubiese gustado que la remera fuese de tela como en los primeros elites de Rey Misterio. Volviendo a la figura, volviendo a la figura traté de buscar en qué momento está basado este attire. Y lo único que pude encontrar fueron peleas de él con The Rock. Y siempre tiene pantalones de color blanco. Hubiese estado genial que fuesen de ese color porque así se diferencia más del resto de figuras de Jeff Hardy. Sin embargo, como digo, esta figura está muy bien lograda en mi opinión. Sacando el headscan por supuesto. Y dato curioso, esta figura tiene dos formas de estar exhibida en su caja. Una es haciendo su clásica pose con los dedos hacia arriba. Y la otra es haciendo su baile tan característico. Vamos a la serie Elite Survivor Series en la cual podemos encontrarnos con la mejor figura de Jeff Hardy. Sin duda alguna, para mí, al igual que el Elite 71, esta se lleva el puesto a mejor figura del Enigma Carismático. Es sinceramente excelente. El Jeff Hardy Elite Survivor Series es de los mejores que sacó Mattel. No solo por el attire, sino por el headscan tan bien logrado. Además es que es diferente al resto. Ya que en este podemos ver que tiene las trenzas. Cosa que se agradece un montón porque mucha gente estuvo pidiéndole a Mattel que hagan un cambio en las figuras de Jeff. Y es que realmente acá podemos ver el poder del TrueFX. Vean ese headscan. Es excelente. Sin duda alguna, acá sí podemos ver realmente a Jeff Hardy. Y el attire en sí me gusta un montón. El color fluor en un brazo y en el otro fucsia. Me encanta. Y por supuesto, su chaleco o campera de ese entonces que en la parte de atrás tiene el logo tan característico de Jeff Hardy. De nuevo, excelente figura. Hoy por hoy está bastante cotizada y en su momento estaba siendo vendida por solo 16 dólares en oferta. Una locura la verdad. Yo la compré cuando estaba en oferta y no me arrepiento en lo absoluto. Muy buena figura. Si quieren ver el review se lo dejo en la descripción de este mismo video. Volvemos a la serie Elite principal, más específicamente la serie Elite 84. Y nos encontramos con el Jeff Hardy de cara pintada de azul. Una figura que también se posiciona como una de las mejores. Sin duda alguna el headscan está muy bien logrado. Excelente la aplicación de pintura en la cara. Me encanta el color azul como le queda a Jeff Hardy. Además de que este también está, por supuesto, en los brazos. Pero no se ve tanto porque el negro se roba toda la atención. Lo bueno de esta figura es que trae, por supuesto, una remera que se puede quitar. Pero lamentablemente es de plástico. Hubiese sido genial que fuese de tela. Pero lo bueno que tiene esta figura es que tiene una versión Chase. Esta versión Chase varía bastante de la otra si es que miramos, por supuesto, la espalda. En lo que es la versión azul vemos que tiene los tatuajes de la espalda actualizados. Tiene completamente tapada toda la espalda. Mientras que en la versión con la cara pintada de color rojo vemos que tiene solamente el dragón. Un detalle mínimo pero que se agradece bastante por parte de Mattel. De nuevo, a mí me encanta esta figura. Yo me quedo más con la versión normal porque es diferente a las otras versiones que sacó Mattel. Volvemos a la actitudera con este pack doble de Triple H vs Jeff Hardy por el campeonato intercontinental. La verdad es que este Jeff Hardy es uno de los más completos que sacó Mattel hasta el momento. Al venir con tantos accesorios podemos ponerlo a Jeff Hardy como queramos. Podemos ponerlo en cuero, podemos ponerlo con la remera con su logo. O tranquilamente podemos ponerlo con ese traje transparente que casi siempre utilizaba en los combates que había en estipulación de mesas. Excelente la verdad, me encanta. Es uno de mis Jeff Hardy favoritos. El único inconveniente que tiene esta figura es que no tiene cuello. Como pueden observar parece que no tiene cuello, es inexistente en esta figura. Pero creo que difiere mucho por el tema de la ropa que le pongas. Porque si le pones creo que la remera que tiene su logo tranquilamente se le ve el cuello. Pero es un inconveniente que la verdad a mí no me molesta tanto. Pero capaz que si lo tengo en mano la figura sí me molestaría muchísimo. De nuevo, viene cargada de accesorios. Más que nada porque viene también con Triple H. Pero es una muy buena figura del Enigma sin duda alguna. Seguimos con una de las últimas firmas que sacó Mattel y es de la serie Elite Toppics 2022. Como les dije al principio del video, en la serie WWE Shop Exclusive, este attire iba a aparecer de nuevo. La única diferencia acá es que por supuesto la remera de tela es una completamente diferente. Con el logo de Jeff Hardy pero actualizado por supuesto. Y el headscan es diferente al anterior. En este caso tenemos el rostro de Jeff pintado. Mientras que la versión anterior no lo tiene. Y por supuesto acá se aplica lo que es la nueva articulación en los brazos. Una figura bastante decente en mi opinión. No me gusta mucho por el headscan. Pero si la tuviese en manos seguramente le tendría más cariño. Por supuesto antes de finalizar todo este video. Obviamente no podía faltar el tan infame Elite Serie 1 de por supuesto Jeff Hardy. Figura dificilísima de conseguir. Figura que se sacó dos meses antes de que Mattel haga la distribución. Justamente porque Jeff había terminado su contrato con WWE. Y es hoy por hoy uno de los santos reales de toda la colección de Mattel en cuanto a Elite Collection se refiere. De nuevo muy difícil de conseguir. Rarísima. Muy rara vez la vas a encontrar en caja. Solamente alguien la debe tener si es que pagó más de 5 mil dólares. Porque hasta hoy siguen ofreciendo muchísimo por estas figuras. Si es que las llegas a encontrar en Ebay en venta. Y obviamente por suerte Mattel cuando tuvo la licencia de nuevo de Jeff Hardy. Sacó una figura bastante parecida en la serie Entrance Grades. Que también la pongo acá porque al fin y al cabo tiene la articulación Elite. Así que la voy a mostrar. Y como pueden ver las diferencias son notorias. Uno tiene los brazos de color blanco y el otro los tiene de color un poco verde y morado también. Y por supuesto los cinturones también. Uno lo tiene de color verde y el otro lo tiene de color blanco. Esas son las únicas diferencias. Y obviamente el packaging. Pero sigue siendo casi el Elite Serie 1 tan cotizado y deseado por todos. Y este fue todo el video de toda la figura de Jeff Hardy. Espero que les haya gustado. Si les gustó por favor denle me gusta. Muchas gracias a los miembros del canal que son Alejandro Ríos. Si querés ser miembro podés serlo ahora mismo. Porque se cambiaron los beneficios. Y también se cambiaron los precios. Así es. Si querés aparecer en el video. Simplemente podés pagar 10 pesos argentinos. Y ya vas a aparecer al final del mismo. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.